y sin necesidad de matarnos porque porque estamos inflados me vio a mí que ya que no viena suave hasta no podemos quedar sin patalear sin nada y también las aletas ayuda pues si vos crees que no siento bien rico yo ganar en el agua hija que crees pues sin estarme forzando que el anayeli dice que no disfruta lo bloqueando la pista metida y yo malo disfruto porque me queda más azucadito el salvavidas y no me ando forzando ando bien original original la hueva y puede hacerlo sin eso sin la bola sin la siladona trate de andar tranquila sin la dona suéltela 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 un ratito si flota ola con eso si quiere que le infle más nada no lo diga le dice la puede armar la salvavidas y sólo sienta de segura hueva mueva las manos aquí esta cosa a por acá se le hace mire ya se acostumbró a las aletas sólo sólo un movimiento así de para arriba para abajo arriba para abajo como patito y luego solo se deja caer no deje que le entre agua por arriba la cosa es sólo de por la cara por arriba y disfrute los pececitos no es que aquí no hay donde hay estrellas quizás donde hay más arena sólo la arena no hay en el cielo si hay verdad en el cielo si hay estrellas a deje la paz el tiburón te dijo ese muchacho me tenía coladón y el otro muchacho me voy a tomar el cuantito por bajo jaladita la llaman por lo menos aquí anda sacado de los tíos no es nada no es nada no, pero esto es lo que marca es eso quema la cosa ah no, no es mucho caer por las tomas jajajajaj ya sentia que me sentia hueva o la hueva ya sin eso ya feliz ahora si y la cosa no la da quien las anda ah y y pero no me voy a fijar que estaba viendo para abajo pero aquí no hay nada usted pese si ya no hay no hay pescaditos acá ya no hay están más en la orilla quizás oh wow ahí vamos y 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 ¡Suscríbete al canal!